Yo me despierto de ese rico sueño Cuando tú me hiciste un gusto de mentir Pensame en pie, me vas a ir a la luz Pensándome otra vez, me salve de mí de mi señor Pensame en la cosa, me voy a ir a la luz Pensándome otra vez, me vas a ir a la luz Pensándome otra vez, me vas a ir a la luz Muy bien buena, muy bien ¡Ese va a la luz! ¡Vaya! No se puede estar aquí ¿Qué es eso? ¿Ves? ¡Qué idita! Pensándome otra vez Pensándome otra vez ¡Gracias! 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 ¡Y en el loopy! ¡Está ahí! ¡Somos las perras! ¡Somos los de Cartago! ¡Múnicas! ¡Está bien! ¡Es un pasito! ¡Gracias! ¡Mamá, es un hinchel de Big Palace! No, 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 no. No, 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 no.